Más 14 38 Uy, sí, pero ya había reventado Qué pena, Angie Oigan, yo ya está piña, ¿no? Pobrecita, mi segundo grupo que la revienta Vendría a ser como el guacho de nosotros Agradecemos a Lomas, lo mejor en ropa deportiva, por los uniformes de nuestros guerreros Visita su página web www.lomas.p Gracias, Lomas Perfecto, muchísimas gracias Lomas Y ahí está entrando mi querido Anónimo Vamos, Mr. Chi Y vamos con el tibu 1, 3, 2, 1, va ¿Cuántas letras hay en Esto es Guerra? ¿Letras? Sí Sí, sí, letras A ver, contando, contando Dieguito 10 No, 12 Deletrea correctamente la palabra deleite D-E-L-E-I-T-E Sí, silencio en la tribuna, chicos Vamos, vamos, vamos Impresionante Si X, escucha, si X es igual a 100 ¿Cuánto es X más X menos X? 100 ¡Sí! ¿Quién conduce el programa El Reventonazo de la Chola? Ernesto Pimentel Sí, o la Chola Chabuca, está bien ¿Cuál es el antónimo de grande? ¿Chico? Sí ¡Maldita, por favor! Nicola, ¿qué significan las Islas ONU? Me apuré, Nicola Tomá, Porchela, tomá Tomá Me apuré, Nicola, pero reventó Mil disculpas Organización de Naciones Unidas, por si acaso Tenía evento Tenía evento, sí Listo Vamos, Leones Vamos, entonces Ya está aceptado Patricio Parodi Aquí viene Anonymous Y ya viene Anonymous también Ahí está A pedido de Pia Ignacio está al final Vamos, Mr. G Tres, dos, uno ¡Pá! ¿Cuántos minutos hay en cuatro horas? ¿Cuántos minutos hay en... Dos cuarenta Bien, el matemático se demoró el ingeniero ¿Cómo se dice pavo en inglés? ¿Turkey? ¡Sí! Sí sabe, sí sabe Sí sabe ¿A qué temperatura se evapora el agua? ¿Cero grado? No, cien grado No, cero se congela Así como Bogotá es a Colombia Asunción es a... Eh... Espérate Capital, capital ¿La capital? No, no, no No te escuché Ya lo sabes Voy a repetir Así como Bogotá es a Colombia Asunción es a... Argentina No, mi amor Paraguay Argentina te vamos a matar Paraguay, paraguay Salgan de ahí, cobras No, no, no ¿De qué color es Snoopy? ¿De qué color es Snoopy? Vamos Eh... Marrón No, blanco con negro ¿Cómo se denomina el ser imaginario con alas? ¿Qué representado de piedra? Fuiste, fuiste Lo mereces, creo Hoy, hoy Hace rato lo merecía Yo no he escuchado las preguntas Porque todo el mundo estaba gritando No, está bien Oye, pero las cobras no pueden entrar así, pues Lo que pasa Escuchen En República Dominicana La capital de Argentina es Asunción Muy bien Matías ¿Listo? Matías Y Snoopy es marrón también en Dominicana Vamos 3, 2, 1 Va, va ¿Cómo se llama la ciudad de barro más grande de América? Fácil, ah ¿De barro? Piense De barro De barro A ver, piensa ¿Cuál será? Paso La chanchán ¿En qué país se encuentra la ciudad más antigua de América? País, ah México No, en Perú La ciudad se llama Caral ¿Cuántas letras tiene el alfabeto griego? 10 No, 24 Luego desconcentrado ¿Cómo se llama el dueño de Pikachu? Ash ¡Sí! Eso dice ¿Cómo se llamaba la esposa de José Gabriel Condor Canqui? No sé O tú para camarar un segundo Micaela Bastidas Vamos ¿Cuál es el animal que produce la miel? La abeja Sí ¿En qué departamento nació nuestro héroe Miguel Grau? En el departamento de Apurímac Ay Dios mío Piura, piura Piura, apúrate ¿Cuál es el símbolo químico de la plata? Aje ¿Qué fruta supuestamente fue la que entregó Eva a Adagos? La panzana Sí ¡Maldita, pero Chavarrita, he hecho toda la culpa a ti a ti! ¿Cómo se llama el conjunto? ¡Es todo tiene la culpa, Chavarrita! ¡Tú tiene la culpa, eres un bruto! Tranquilo, tranquilo, Nicola Podría pasar, ¿no? Y lo bueno es que Miguel Grau aprendió a navegar en Apurímac ¡Qué lógico! Sí, claro Es lo que más me gusta Dios mío Vamos, entonces Nació en el departamento 201 Nicola le ha tirado al productor ¿Qué? Le has tirado al productor No, lo que yo quiero saber ¿El productor lo permite? No, yo pasé ¿No lo va a sancionar? Yo pasaba, Matías No le voy a decir nada No, no Si pierden las cobras, el muro es solamente todo No, no, no No es por ser candelera, pero me parece que es una falta de respeto muy, muy, pero muy grave Muy bien Muy grave Muy bien Chicos Escúchame Si quieren salvar a Nicola, gala en el programa Por Dios Yo pasé así, hice así Ah, te sacudiste ¿No entiendes cuál es el problema? Ah, no entiendo ¿Te acuerdas que una vez se me cayó de casualidad contigo? Eso sí fue casual Pero de ahora no fue casual Igual no va a cambiar de opinión Nicola va a estar solito en el Paredón ¿Ves? Por eso no vamos a campeonar porque estamos desunidos Bueno, no es novedad Pero están premiadas todas las cobras que no vayan al Paredón Vamos, 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 vamos ¿Listo? ¿Listo? ¿En qué país se encuentra la ciudad de Antofagasta? África Sí, país África Claro, todos hemos ido al país de África Claro, claro En Chile ¿En qué país nació Don José de San Martín? Vamos, chicos, no distraigan Ya dije, ¿en qué país nació Don José de San Martín? No, es que no escuché Sí, sí, entró ¿En qué país? Argentina, sí, bien Nadie le sopló Qué horrible ¿Cómo se llama el pueblo donde nació Jesús? Eh, Nazaret No Belén Belén Ya, 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 dale ¿Qué escritor peruano escribió las tradiciones peruanas? No Paso, paso, paso Ricardo Palma ¿Cómo se denomina el conjunto de voces o cantores? Silencio Eh, Dios ¿Coro? Sí Sí Vamos, Emilio ¿Cuántos meses tiene un bimestre? Dos Dos meses Dijo dos Ah, dijo dos Sí, lo escuché Dijo dos No Se explotó antes, Emilio Sí, dijo dos Se explotó antes, dijo Ya Te salgaste, Emilio ¿Qué pasa? Ay Au ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa? Estás agresivo hoy día, ¿no? Muchacho Tranquilo ¿Qué te pasa? Porque su equipo va perdiendo Yo tuve la... Escucha Su equipo pierde y se la agarra conmigo Mariamito ¿Qué te pasa? Soy una víctima Mariamitómana Dice que... Así como que... Así ¿Qué? Mariamitómana Sal de acá, me dijo así ¿Estás...? ¿Qué te pasa? Tranquila, tranquila Tranquilízate, ¿quieres? Respira, pía, respira Su equipo pierde y yo tengo la culpa No, reclámanles a ellos Mariamitómana, ¿estás bien? Inhala y exhala Tranquilízate Muy bien Mati Que comience y al... Hagamos tendencia Hashtag Mariamitómana, por favor Listo, ahí está Mati, en vez de pelear con Mariamitómana No sé, eso está saliendo en las manos Porque primero lo agrede al productor Ahora a mí Pero es... ¿Qué te pasa? Pero no estoy agrediendo Mati, has hecho un hashtag Mariamitómana Ese es el hashtag Es un hashtag Hagamos tendencia Mariamitómana Es una tendencia de hoy Es el hashtag Es el hashtag Ok, ¿podemos continuar o no? Mati, dime, dime ¿Puedo hacer un pedido? Ahora, ¿cuál? Quiero pedirle a mi equipo como unidos que somos Que si perdemos todos podemos ir al paredón ¿Qué dice equipo? Bien unidos estamos Sí, sí Bien unidos Yo creo que sí, hay paredón que Matías también vaya Vamos, Wacho ¿Deberías ir? Un equipo unido Vamos, Mr. G 3, 2, 1 Vamos, Colorado ¿En qué país nació Ricky Martin? Puerto Rico Sí Buena ¿En qué departamento del Perú se encuentran las ruinas de Chavín? Juní No, en Ancash ¿Cuántos meses dura el periodo de gestación de un gato? Siete meses Dos meses, no sabía Completa la frase A Rey Muerto Príncipe de Fundido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué lina! Rey de Fundido ¿Qué dice? Príncipe de Fundido ¿Qué país de América ha ganado más campeonatos de fútbol? ¡Prasil! Sí ¡Prasil! Chavarri ¿Qué animal lleva como emblema el auto Porsche? Vamos, Laciadito Vamos, Lacio Vamos El Porsche ¿Ah? No sé Muy bien Un caballo ¿Cuál es? El Ferrari es un caballo No, el Porsche El Ferrari es un caballo ¿Cuál es en la capital de Italia? Roma ¡Bien! ¿Quién fue el creador de la Quinta Sinfonía? De nuevo ¿Quién fue el creador de la Quinta Sinfonía? No sé Beethoven Ay, Beethoven ¿Cómo se llama el vocalista de los Rolling Stones? ¡Ah! Nick Jagger ¿Quién? Nick Jagger, ¿no es? ¿Cómo? Sí, sí, sí ¿Cuál es la capital de Guatemala? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! Terminó el juego Terminó, terminó Esa es la de Ferrari Debería valer para nosotros Porque en verdad es Ferrari No es el Porsche, el caballito No, no vale igual También tiene Porsche No vale Aquí está el hashtag Por favor Cabeza de raspadilla Hagamos tendencia Cabeza de raspadilla ¿Sí o no? Todos juntitos, ah Juntito, muy bien Listo Y el juego lo ha ganado A pesar del Ferrari ¡Empate! ¡Empate! ¿Sabes qué? No debería valer la del Ferrari Esa era para nosotros, obvio Voy a ver la repetición Nada más tengo Vamos La repetición Vamos ¡Vente! ¡Sí! Bien, nos vamos a la pausa Después de la pausa Venimos con juegos nuevos aquí De verano Muy bien, ya estamos listos Pero antes Un detallito nada más Si hoy pierden las cobras Nicola ingresa solo Solito al paredón ¿Qué? Pobrecito Se portó mal con el productor Y lo han sancionado de esa forma Pobrecito María Pía ¿Pero por qué? No te puedo dar micro Pero por qué Producción Pero tengo derecho de... Tú sabes muy bien lo que has hecho, Nicola Así que ya sabes Muy bien Listo Vamos a jugar ahora ¡Cobina Extremo! Nicola, Nicola No te vayas Tú entras a la cabina ¿Qué le tocará? A ver Algo fácil Seguro le va a tocar Vamos Cuentemos la cabina Para el buen Nicola Y él escoge Tres Tres Dos Uno ¡Va! Muy bien Y el número es de... ¡Cincuenta! Ven, 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 Nicola Ven, ven Bueno Me imagino que tú quieres cumplir todos los retos Porque además no quieres ir al paredón, ¿no? Muy bien El reto es... ¡Corte de pelo! No, ¿cómo corte de pelo? No hay nadie que lo corte Claro, eso no estaba escrito en la hoja Eso no está... Mi reto es otro ¿Quién? Aldi va a cortar el pelo Muy bien Aldi corta el pelo ¡Acommodo en todo! ¿Aceptas o no? A ver si se atreve a cortarme el pelo ¡Uh! ¡Ah, mira! ¿La está retando? Se iba a traer tijera ¡Uy! Me encanta ¡No! Bueno, por una de los carguralleros El tiburón le alcanza una tijera que es para papel Pero no le importa A Cereto le ha pasado la tijera encima Fijo, porque tú no vas a llegar a la final Ya está, ya ¡Uh! Tú ya no estás Teyal, prepárate, calienta A ver ¿Aceptas o no? A ver si se atreve a cortarme el pelo Pero si aceptas ¡Ah, di sí o no! La pregunta es simple ¿Aceptas o no? Pero es un mechoncito ¡Oh, no, no! Lo que hay y elija No va a ser un mechoncito ¡Ay, esta! ¡Ay, ya! Esta, esta, esta está mejor Este tiene... Sí Ya, a ver si con... A ver ¡Ah, sí! A ver Me voy a quedar feo, ojo No, tú eres... Y yo soy el más guapo No, escúchame Tú estás... Por eso, o sea Yo soy la cara de este programa No puedo manejar feo No, no te van a manejar feo Tranquilo Es igual No, hijito A Cereto mía se ha puesto 10 Es un mechón Un mechón Pero no así Sino así Vamos, vamos, Nicola A ver, corta esto Porque ya... No, ya lo tengo cortado Claro, Julieta se lo ha cortado una vez Ay, Julieta Vamos No, ya Pero quiero ver cuánto se atreven ya a cortarme No, no, no Lo que ella decía es un mechón Claro ¿Sí o no? ¿Aceptas? Acepta, sí A ver, ya ¡Vamos, Angie! ¿Sí o no? A ver, a ver No es una respuesta ¿Sí o no? No, porque digo sí Pero de repente veo que es mucho y me arrepiento Ah, ok Acepta el reto Ya, ok Acepta el reto Ya ¿Yo cojo? Ah, perfecto No, 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 no Es Angie la que tiene que hacer todo No, no, no Angie, tú tienes que hacer todo Tiene que ser el mechón, ¿ah? No puede ser una cosita así, no Yo te sugiero Te sugiero nada más Yo le cortaría Acá Acá le cortaría ¿Sí o no? Aquí No, aquí, así Aquí ¿Qué te parece? Lo van a dejar como gallo Ahí está, el baile de las tijeras Le voy a poner una musiquita El baile de las tijeras, ahí está Se está calentando Vamos, eso Muy bien Muy bien, ya está Nicola, ya Ahí está, ya La danza de las tijeras La danza de las tijeras Me encantó, me encantó Mira, aquí Mucha madre Piénsalo bien, ¿ah? Todo lo que... Todo el esfuerzo de Nicola No, no, no ¿No? ¡No! Dijo que no Dijo que no ¡Lanzamos los leones! ¿Sí? Claro que sí Reto no cumplido, Nicola Reto no cumplido Está bien, Nicola Nicola